Hola, muchas gracias por acompañarme. Agradezco mucho su visita a este canal. El día de ahora quiero cumplir con un reto al que fue invitada por nuestra querida amiga Marta del canal Mamá Plantit. Marta, muchísimas gracias por extenderme esta invitación. Estoy muy contenta. Ya siento que tengo mucho rato que no estamos así cara a cara. Así que este reto es una muy buena manera para empezar a grabar otra vez así con ustedes. Y bueno, antes de hablarles acerca de lo que el reto consiste, quiero primeramente darles las gracias a todos ustedes que han estado aquí apoyando el canal. Ya tiene rato que no había grabado y que no había puesto nada en mi canal. Recientemente empecé a poner algunos videos, pero antes de eso hubieron muchas personas que me estuvieron contactando, mandándome mensajes. Algunos de ustedes dieron la tarea de buscarme en Instagram y ahí recibí muchos mensajitos llenos de amor, dándome o deseándome bendiciones para mí y mi familia. Les quiero dar las mil gracias por ello. Se sintió el amor de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias a Dios estamos bien. No había puesto nada en mi canal porque estábamos haciendo unos arreglitos aquí en casa. Entonces había maderas y cementos trabajadores por aquí, por allá. Se oía mucho ruido aquí en la casa. Entonces no se me hacía fácil grabar un video, pero sí les quiero agradecer porque sentí el amor, el cariño, la bondad. Todas las bendiciones hermosas que me mandaron por medio de mensajes. Yo se los agradezco muchísimo. Muchas gracias por ello. Bueno, hablando de Instagram, sí les quiero extender la invitación a Instagram. Mi canal, más bien mi Instagram se llama yagi33g. Les voy a dejar por aquí el nombre para que puedan encontrarme. También ese Instagram está bajo construcción porque no le he puesto mucho contenido. Quiero más bien ponerles... Así a veces estoy en las tiendas y encuentro plantas que son un poco raras de encontrar, no muy comunes. Y no sé, quiero dejarles saber cuando he encontrado algo así para que ustedes puedan ir a sus tiendas cercanas. Y bueno, esperemos que puedan encontrar esa plantita que andan buscando. A veces no puedo hacer videos ahí porque hay mucha gente o porque ando así de carrerita. Y entonces en Instagram se me hace más fácil tomarles una foto y dejarles saber dónde están vendiendo esta plantita. Igual pongo fotos de algunas de mis plantas que están en floración. Así contenido. Así que están más que invitados para pasar a visitarme por ahí. Y bueno, ahora sí. Este reto lo comenzó nuestro amigo Nazareno de su canal Enamorado de las Plantas. Les voy a dejar también por allí para que puedan ir a visitarlo. Él comenzó este reto de mi echevería preferida. De allí me extendió la invitación Marta del canal Mamá Plantil. Así que Marta, nuevamente muchas gracias porque fue una excusa perfecta para empezar a grabar. Ya tiene rato que me invitaste y hasta ahorita pude hacer el video. Pero muchísimas gracias por mantenerme presente. Bueno, he escogido esta echevería porque está grande. Se me hace muy bonita. Me gusta mucho el color que tiene y lo grande que ha crecido. Son dos. Se me hace como que fueron las gemelitas. El nombre de esta echevería es Echevería Jennifer. En las tiendas que yo he visitado no la he visto. No es algo que miras muy seguido. La compré en Glow's. Ya tengo un buen ratito con ella. Ha crecido mucho. La puse en una maceta más grande para que fuera agarrando vuelo. No quise separarlas. Me gustó tenerlas juntas. Se me hace que va creciendo muy bonitas. De hecho, les voy a decir, siempre les trato de poner etiqueta. Y si no, guardo la etiqueta con la que ellas vienen. Porque me gusta tener el nombre de ellas. No tengo el nombre de todas mis suculentas. O sea, me encantaría tener el nombre de todas. Pero hay algunas que sí son algo difícil de encontrar. O que simplemente no me ha dado la tarea de estar buscando los nombres. Entonces aprovecho cuando vienen con nombres. Esta, este, era un contenedor grande donde venía. No tan grande como este, pero sí. Y el precio de ella estaba en $18.98. Pero me fui a los lugares. En Glow's tienen un lugar donde tienen todas las plantitas. O algunas plantas bajaditas de precio. Y las ponen así porque tienen, no sé, esta. Cuando le agarré las hojitas que tenía, estaban, estaban ya como secas. No se miraba con mucha vida la planta. Pero igual me la traje. Y qué bueno que me la traje porque está creciendo bien bonita. Este, esta me costó solamente $5. Estaba en $18.98. Pero la pude conseguir en $5. No sé si se puede ver. Ya está bien viejito esta etiqueta. Entonces es, este, algo difícil de mirar el nombre. Pero así fue como la conseguí. Entonces estoy bien contenta porque está creciendo muy bien. La tengo en pleno sol. Eso es lo que siento que le ha ayudado a crecer más. Y a ponerse ese color tan bonito. Es un tono como entre café, guindo. Y, este, ya en el centro las hojitas están saliendo verdecitas. Pero después agarran este colorcito bonito. Me encanta porque, este, es algo así como dobladitas las hojas. Las hojas son gruesas. No siento que requiera mucho cuidado. Yo la riego solamente cuando la tierra ya está seca. Y entonces cuando le pongo un poquito de agua. Pero, este, no, no me ha dado ninguna clase de problema como de plaga o así por el estilo. No. Siento que es una planta muy fácil de cuidar. No es una planta difícil. Y a ella la tengo viviendo cerca de un árbol de granada. De hecho, hay algunas hojitas. A ver si la pueden apreciar. Sí, está medio grande la planta. Pero, este, por aquí tengo algunas florecitas de granada que están allí. Y que son de las que le caen. No la tengo abajo del árbol, pero está cerca del árbol. Entonces, sí, ella recibe pleno sol. Este, se me hace una planta hermosa. Más porque van creciendo las dos. Y como les digo, no las quise separar porque se me hicieron muy bonitas. Parecen dos hermanitas, así como gemelitas. O dos amigas, no sé. Así se me afiguró. Entonces dije, no, no las voy a separar. Están creciendo muy bien las dos juntas. Y, este, y pues sí, ahorita esta, podría decirse que es una de mis preferidas. Por la manera como está creciendo. Y se mira, bueno, para mí se me hace que se mira muy saludable. Este, está muy bonita. Está bien pesada. Pero, sí, esta es la planta que les quise, que les quise mostrar. Miren, aquí está una, una florecita de guayaba. De guayaba. De granada. Es una, es una flor de granada. Este, y bueno, eso, eso es, este, los cuidados que le doy a esta plantita. Y una vez se llama, una vez más, la planta se llama Echevería Jennifer. Ahí están los, los detalles de esta planta. Se me hace muy bonita. Me encanta. Y más que nada me gustó el precio. Así que, anímense a comprar, a comprar plantitas. Este, me gustaría nominar Nazareno. Nuestro amigo Nazareno lo dejó abierto para cualquier persona que se quiera unir a este reto. Así que, sí, lo dejo también abierto. Pero, sí, me gustaría mencionar un canal, el de Ali Paez. Ali Paez, espero que puedas unirte al reto. Ella tiene un canal con variedad de plantitas. Entonces, si gustan, pasen a visitarla. También me gustaría invitar a Arely de SOS Plantas al Rescate. Espero que nos puedas unirte a este reto que lo convenció nuestro amigo Nazareno. Y, por último, me encantaría nominar a Dennis, el paraíso de Dennis. Dennis, espero que puedas unirte a este reto. Tienes un jardín hermoso. Tu casa parece una mercería. Me encanta el cuidado que le das a todas tus plantitas. Espero que puedas unirte también al reto, Dennis. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo próximamente. Y, una vez más, muchas gracias a todos, a todos ustedes que me mandaron muchos mensajitos llenos de bendiciones y de mucho amor. Se los agradezco. Nos estamos viendo próximamente. Gracias.